Y ahí comenzamos la grabación. Muchachos, el día de hoy la actividad nos va a llevar en primer lugar explicar otra técnica de análisis causa-raíz. Recuerden que la lluvia de idea que vimos la vez anterior, esta lluvia de idea es una técnica que se utiliza para desarrollar una metodología de análisis causa-raíz. Realizamos lo que era la lluvia de idea. Y hoy día vamos a revisar el diagrama de Iquicagua. Ojo, que si usted en Google pone diagrama de Iquicagua, se va a encontrar con algunos trabajos, algunos análisis, y no son correspondientes solamente al mantenimiento. No solamente se utiliza el diagrama de Iquicagua para analizar fallas y mejorar lo que es el mantenimiento. Es más, el diagrama de Iquicagua no nace a partir del mantenimiento, nace a partir de la producción. Es un ingeniero químico el que desarrolla esta técnica, que fue prácticamente la primera en utilizarse para analizar las causas-raíces de un problema. Entonces uno puede, por ejemplo, aquí dice producto defectuoso, lo apunta a una actividad de mantenimiento. Nos apunta a una actividad de mantenimiento. Claramente nosotros vamos a ir a buscar ejemplos de diagramas de Iquicagua asociadas al mantenimiento, pero si yo pongo solamente ejemplos de diagramas de Iquicagua, probablemente lo que menos vamos a encontrar van a ser temáticas asociadas al mantenimiento. Van a ver, se utiliza mucho, por ejemplo, el diagrama de Iquicagua para los análisis de accidentes. Ejemplos de análisis de accidentes. Por ejemplo, ahí está una fisura en el dedo, un trabajo de, un accidente de trabajo, trabajador lesionado. Se desarrollan muchos, muchos ejemplos que asocian entonces temática de índole de seguridad, de prevención de riesgo, de defecto en la producción. Pero nosotros, ya que estamos en la asignatura de gestión del mantenimiento, nuestros ejemplos y nuestro quehacer va a apuntar al mantenimiento, claramente. Y ojo, que probablemente en algún tiempo más, cuando usted esté trabajando, pueda que, que usted tenga que participar, ¿no? Mira, y hasta para empresas automotrices, ¿no? Usted tenga que participar en actividades de mantenimiento, de investigación de fallas, en actividades de investigación de accidentes. Si hay un accidente en su planta, a usted le van a pedir la participación de él, ¿no? Entonces, ahí, como observa, existen un sinfín, un sinfín de posibilidades que usted puede ir desarrollando durante su diferente análisis. También, el, el diagrama de, de Ichikawa, el diagrama de Ichikawa, es conocido como el diagrama de espina de pescado. Y ahí, por ejemplo, alguien hizo, tuvo la ocurrencia de que esta figura, este diagrama, representaba como las espinas que podría tener un pescado. Hay, hay que tener claro también que si nosotros leemos acá, hay algunos, ¿ya? Que, algunos diagramas de Ichikawa, que, por ejemplo, acá me dice, eh, sabor, color, acidez, ¿ya? Por acá me dice personal, procedimientos, materiales, equipos, ¿ya? Inspección, operario, método, maquinaria. Los grandes cuadritos, estos grandes cuadritos que están acá, se le llaman las grandes causas. Son las causas. Y a partir de eso, nosotros buscamos las subcausas, que son lo que, finalmente, nosotros nos vamos a enfocar más. A esas subcausas tenemos que analizar, hasta el final, si son factibles de ocurrencia o no. Entonces, volvamos a la PPT, porque a partir de lo que le estuve explicando, y comentando al final sobre todo, vamos a hacer una serie de temáticas, ¿verdad? El diagrama de Ichikawa se denomina también diagrama causa-efecto, ¿ya? ¿Por qué causa-efecto? Porque hace la indicación de que nosotros describimos acá el efecto, ¿ya? En este rectángulo voy a describir el efecto. Y el efecto, recuerde, que puede ser el defecto en la producción, el efecto puede ser un accidente, el efecto puede ser un problema, el efecto puede ser una falla, el efecto independiente de lo que le toque trabajar. Pero ese va a ser el efecto, ¿ya? A partir de eso, uno traza una línea en donde nacen otras ramificaciones. Yo pongo seis acá, pero pueden ser cuatro, ¿ya? Pueden ser, he visto de tres, de tres hacia arriba está bien, ¿ya? Y finalmente, ya en las puntas de cada ramificación va a estar la causa. Causa, causa, y causa. Por acá también, causa, causa. Obviamente que hay también. Entonces, su nombre también es conocido como el diagrama causa-efecto. Dice, mira, si nosotros buscamos las causas, usted va a encontrar el efecto. Por ejemplo, si usted borra, elimina, o mitiga, ¿ya? Estas causas, este efecto ya no se va a volver a repetir. Normalmente, los diagramas de Chicago asociados a las fallas, ¿ya? Se le hacen a las fallas repetitivas, se hacen a los errores humanos, ¿ya? Por ahí normalmente se generan los diagramas de Chicago, ¿ya? Frente a una falla. No es que falle un, un elemento y al tiro de los diagramas de Chicago, normalmente se utiliza cuando ya es repetitivo. ¿Mm? Porque además que hay que elegir alguna falla para empezar, y obviamente vamos a elegir las que más tengan repetición, ¿ya? Entonces también denominado como el diagrama causa-efecto o espina de pescado, tal como se lo indiqué en, ahí viendo la, la, los dibujos, las imágenes que tenía en una representación, es una representación gráfica que relaciona lógicas existentes entre las causas que producen un efecto bien definido. ojo, nosotros vamos a tener diferentes causas, ¿ya? Y vamos a tener un efecto, claro, ocurrió una falla en la rotura de la correa, la rotura de una manguera hidráulica, ¿ya? No tiene por qué ser solamente una causa, ¿ya? Podría darse por una causa asociada a los operadores, porque sobrecargaron el equipo, pero después en la investigación también nos dimos cuenta que la, 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 el método que utilizaron para hacer la instalación de esa manguera hidráulica estuvo errada, no fue la correcta, y además encontramos que la manguera hidráulica no era de buena calidad, o sea, son tres causas que ocasionaron un efecto, no siempre es solamente una, ¿ya? por ejemplo, siempre puede estar ahí en, en una de las subcausas latentes, el medio ambiente, que también se involucra en esto análisis, el medio ambiente, ¿ya? eh, medio ambiente asociándolo a, a que si hay, ese equipo está instalado en una faena de mucha polución, ¿ya? si ese equipo está instalado en una planta cerca de la costa, ¿por qué si se está cerca de la costa me traería problemas? Sí, porque hay un ambiente más salino, me genera eh, procesos de corrosión más acelerado, ¿ya? si estoy en la alta cordillera en el verano, el, el polvo en suspensión muchas veces no, no deja ni ver al operador, ¿ya? y todo ese polvo en suspensión va a ser el mismo polvo que vamos a necesitar para hacer funcionar nuestro motor diésel por ejemplo, ¿ya? y si no tengo los filtros ¿ya? el requerido vamos a tener una serie de eventos y no solamente el motor en, en varios equipos ¿ya? que tienen aceite se le hace el chequeo y muestreo de aceite y por ejemplo los, los niveles de sílice están, están por el cielo ¿ya? y eso es obviamente causal ¿ya? de, del problema de la sílice que, que tiene el polvo en suspensión y ahí decimos de inmediato hay, el sistema no está hermético hay, hay un problema ¿ya? sirve para visualizar en una sola figura todas las causas asociadas a una verida y sus posibles relaciones lo que le estaba comentando muchas veces dejamos afuera el medio ambiente no, porque esta falla no tiene nada que ver con el medio ambiente después del tiempo se vuelve a repetir se vuelve a repetir y nos estamos dando cuenta oye ¿qué pasó con el medio ambiente? ¿por qué no nos enfocamos también en el medio ambiente? y nos enfocamos solamente en el problema de operación y en el problema de mantenimiento no, hay que englobar todo porque en cada una de las respuestas que podemos ir dando vamos a ir bajando la cantidad de repeticiones de esa falla ¿ya? no significa que yo genere un diagrama de Chicago y quede ahí en un marquito bien bonito y nunca más se utilice ¿ya? que no yo trabajo con el Ichikawa voy a tener causas voy a tener subcausas y nosotros tenemos que determinar ¿ya? alguna propuesta de mejora alguna propuesta de mejora para para que ese evento de esa esa falla ¿ya? no se vuelva a repetir pero esa falla no se va a volver a repetir si yo solamente digo ah mira anoté que esta era la causa no uno tiene que generar un plan de acción ¿ya? un plan de acción correctivo un plan de acción preventivo y ojo no es solamente un plan de mantenimiento porque muchos piensan que el análisis causa raíz es para generar planes de mantenimiento y nada que ver el análisis causa raíz no me genera planes de mantenimiento el análisis causa raíz me dice ojo su equipo necesita que mejore el plan de mantenimiento pero yo llego hasta ahí te va a decir el diagrama de Chicago usted verá la metodología que va a hacer para pero yo le yo le aviso que tiene que mejorar su plan de mantenimiento tiene que actualizar su plan de mantenimiento pero también te va a decir ojo sus viejitos no están calificados en lo que están haciendo hay que hacerles cursos de capacitación ¿ya? ojo las herramientas que están usando sus trabajadores no son las correctas como una organización usted se tiene que preocupar de calibrar las herramientas de comprar herramientas de calidad ojo el material de este de este componente que usted está viendo que está fallando cada instante es porque hay un problema en el tratamiento térmico que está haciendo el proveedor yo pensaría en analizar otro proveedor y eso es lo que ustedes van a entregar esas propuestas ¿ya? ¿por qué le digo eso van a entregar? porque el día de hoy yo les voy a dar una tarea ¿ya? una tarea con visión T2 que esta tarea grupal casi de término de semestre ¿eh? en donde ustedes me van a decir yo les voy a entregar un subsistema de un sistema que es un equipo de alto tonelaje de la marca Comax un 934 es el equipo que elegí ¿ya? por grupo le va a tocar diferentes subsistemas por ejemplo el circuito de freno el circuito hidráulico el sistema de levante el la estructura ¿ya? los amortiguadores independiente le podría tocar cualquiera de ellos ¿ya? a partir de eso ¿ya? a partir de eso ustedes van a ejecutar entonces dos dos análisis un análisis asociado a la lluvia de idea desarrollando una lluvia de idea ¿ya? y la segunda es desarrollar un diagrama de Chicago ¿ya? tienen toda una semana para la realización de ese informe ¿ya? no tienen que entregar el viernes si si como curso ustedes seleccionan ahí a un delegado y y me avisa profe ¿nos podría dar un poco más de tiempo? yo no tengo ningún problema pero si me lo si me lo dicen el viernes a las tres de la tarde ¿ya? eh claramente que no voy a dar más tiempo ahora si termino la la clase y alguien me manda un correo profe de más tiempo tampoco voy a es un momento preciso que ustedes tendrían que avisarme primero inténtenlo si si no es una tarea muy compleja ahora si yo veo que ya sus compañeros están subiendo la tarea ¿ya? yo no no voy a permitir más tiempo porque sería injusto para los que avanzaron de buena manera y aparte que no voy a hablar una semana más va a ser no sé hasta el domingo ¿ya? eh cuando terminemos el diagrama de Ichikawa les voy a mostrar la tarea les voy a explicar la tarea yo siempre trabajo con una pauta de cotejo de qué qué va a tener punto y qué no va a tener punto para guiar también su desarrollo ¿verdad? eh siguiendo entonces con el diagrama de Ichikawa como les comenté sirve para visualizar en una sola figura todas las causas asociadas a una avería y sus posibles relaciones ayuda a clasificar las causas dispersas y a organizar relaciones mutuas ¿ya? tiene el valor de sus sencillas y eso por eso es muy utilizado en muchas empresas porque es sencillo ¿ya? no no es yo veo que el la lluvia de ideas es más complejo porque tiene más investigación o sea tiene un orden más complejo tiene una estructura un poquito más de de recuperación de mucha información este es más sencillo ¿ya? pero pero el ser sencillo también ayuda bastante porque es fácil verlo ¿ya? yo en una pura figura observo causas raíces físicas causas raíces humanas causas raíces latentes ¿ya? las causas raíces físicas son lo que yo puedo observar lo que yo puedo leer por ejemplo una causa raíz física en la vibración una una alta vibración una causa raíz física es una fuga una fuga porque yo puedo observar la fuga ¿ya? una causa raíz humana es el mal apriete de un perno la mala conexión de un niple ¿ya? una causa raíz latente es lo que está dejando de hacer o lo que está haciendo mal la organización la empresa ¿ya? por ejemplo el el no desarrollo de recursos de capacitación ¿ya? la no estandarización de actividades de mantenimiento ¿ya? esas son causas raíces latentes que generan normalmente efectos que generan fallos ¿ya? y ojo como vieron ustedes el diagrama de Chicago cuando buscamos las causas es muy muy aleatorio ¿ya? algunos usaban operador inspección comunicación etcétera pero hay una técnica que nace del mismo Chicago ¿ya? que te da una guía ¿ya? y esa se le llama el método de la CYM ¿ya? no es directamente un diagrama de Chicago pero nace de ¿ok? el diagrama de Chicago como les dije es más libre yo a ustedes les voy a pedir un diagrama de Chicago o un CYM ustedes eligen ¿ya? ustedes van a elegir y por lo mismo les voy a explicar lo que es el método de la CYM para que usted comprenda este este quehacer ¿ya? cómo se desarrolla en un un alumno que ah no ya ingresó que de repente me llegan correos de un alumno que me está esperando para ingresar pero ya ingresó entonces el diagrama de Chicago muy utilizado en 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 los accidentes accidentes en 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 los defectos de un producto ¿ya? pero por ejemplo la falla las fallas asociadas a mantenimiento se utiliza bastante el método de la CYM yo creo que se utiliza más pero independiente lo bueno de la CYM es que ya tiene una estructura una estructura ordenadita tiene una estructura ordenadita la cual es la siguiente siempre acá va a estar el efecto el efecto pero el efecto puede ser el problema un síntoma una falla como lo habíamos hablado anteriormente aquí va a estar la falla por ejemplo a ver no sé para el grupo de don Cristóbal Pineda le tocó la unidad motriz el módulo de potencia le tocó entonces él va a decir profe yo tengo que generar una falla correcto usted va a generar la falla como grupo van a pensar y van a decir mire yo creo que vamos a decir que fractura del radiador fractura radiador o fuga de radiador ahí verán ustedes cómo lo redactan y obviamente a lo mejor profe no yo prefiero elegir el el motor porque me manejo más no lo que me gusta el alternador el módulo de potencia tiene el radiador el motor diésel el alternador y un ventilador que que genera toda la 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 presión positiva al gabinete eléctrico de los camiones del total analaje para que no entre el polvo en suspensión al sistema eléctrico y déjela grande entonces y aprovecha obviamente de estar refrigerando el motor por consiguiente usted lo primero que va a asociar va a decir yo tengo una causa asociada al medio ambiente cuando hablamos del medio ambiente no solamente piensa el medio ambiente como lo que hay hacia el del camión hacia afuera por ejemplo temperaturas que uno podría hacer temperatura excesiva sobre 40 grados celsius pero también lo que conlleva un terreno en una alta cordillera con mucho polvo de suspensión entonces el polvo de suspensión está asociado al medio ambiente profe yo voy a hacer esto en en la costa ¿no? en escondido escondido está en la costa está más cerca de la costa ¿no? por ende lo voy a voy a asociar como una un medio ambiente más salino que también me va a generar un tipo de falla ¿no? pero también ¿no? también está la altura geográfica también está el medio ambiente interno propio del camión ¿cómo eso profe? como los microclimas que se podrían generar dentro de la parte donde está el motor se generan altas temperaturas que son propias de ese sector no lo va a sentir los motores de tracción pero la parte donde está el motor dice tiene alta temperatura por ende es alta temperatura un micro ambiente que puede generar falla asociado a esa condición es como que yo tuviese un sensor en la sala de máquinas de un equipo X ¿ya? y se generan fallas repetitivas y uno dice profe pero si ¿por qué por temperaturas si ahí este equipo trabaja en una parte donde la temperatura máxima es 25 grados celsius ¿ya? no pero es que al interior de esa sala se generan temperaturas que están conllevando este efecto entonces nosotros sabemos el medio ambiente que es la causa principal después buscamos la subcausa iguales serían las subcausas las que les dije por ejemplo polución ¿ya? o polvo en suspensión ¿ya? ambiente salino salino esas son las subcausas y estas subcausas son las que nosotros empezamos a analizar empezamos a analizar si corresponde existe una factibilidad una factibilidad de que ese polvo en suspensión haya ocasionado ese efecto uno dibuja el diagrama y abajo uno empieza a redactar si ese polvo en suspensión pudo haber afectado en esta ocasión la falla que estamos realizando porque usted tiene que indicar que esa falla ocurrió en cierto día no siempre muchachos el polvo en suspensión va a ser la causa o la subcausa que generó la falla pero no significa que esa subcausa en otra ocasión vaya a generar este efecto tal como dijimos en la lluvia de idea cuando sus compañeros empiecen a tirar idea uno la anota porque quizás en esta oportunidad que ocurrió este evento que es la rotura que habíamos dicho la fractura del radiador quizás en esta oportunidad no tiene nada que ver el medio ambiente pero eso no significa que en otra oportunidad no vaya a ser por el medio ambiente consulta cuando yo anote las subcausas debo llevar quizás un orden quizás de por ejemplo esto es más así como llevar un orden cronológico o sea decir quizás por ejemplo usted dice ahí polvo en suspensión pero antes podría poner quizás que la zona en donde estaba trabajando me da para pensar de que es un polvo en suspensión ya como especificar más dices tú o por ejemplo porque ahí me aparece subcausa 1 y subcausa 2 entonces será de que la primaria tiene que ser como mucho más general y después me voy especificando o son solamente puntos de vista que yo estoy lanzando y por decirlo ahí van en en un orden quizás no en un orden cronológico ya no va en un orden cronológico ni de importancia pero sí lo que dice usted por ejemplo acá polvo en suspensión y yo podría poner una subcausa del polvo en suspensión y salen otras de aquí algunas se ramifican y por ejemplo usted puede decir acá sector de carguío exceso de polución sector de botadero poca polución entonces uno describe un poquito más esa subcausa pero no por un orden cronológico tampoco por un orden de importancia ¿por qué? porque después cuando usted termine esto usted va a hacer el análisis de factibilidad y lo que va a hacer va a decir mira en esta oportunidad que estoy analizando este este problema que ocurrió el 19 de noviembre ya a las 8 y media ocurrió esta falla este polvo de suspensión sí corresponde ya ah profe aquí usted me está hablando de materiales los materiales están asociados a la calidad y nosotros dijimos acá problema de proveedor proveedor ah proveedor ya analizamos y por esta oportunidad le vamos a dejar acá una X ¿por qué? porque para este análisis que estoy haciendo de la falla del 19 de noviembre que ocurrió a las 8 y media esa falla no se vio afectada asociada a la causa del proveedor pero sí asociada al polvo de suspensión pero sí me va a servir tener esta plantilla porque va a ser mi plantilla para mejorar el proceso de diagnóstico de las fallas y sus posibles mejoras porque ya para dos semanas más nuestro equipo vuelve a fallar y vuelve a fallar por el radiador va a ser el polvo y buscamos y no fue por el polvo fue por otra situación pero lo bueno es que ya no nos vamos a poner a pensar nuevamente en hacer no ya lo tenemos listo ahora buscamos esto que nos va a servir como guía para mejorar esa corregir esa falla en primer lugar y determinar de inmediato qué puedo hacer y qué no puedo hacer ojo que si yo anoté aquí algún problema con el proveedor no tengo que esperar que ocurra otra falla para decir que me voy a preocupar del proveedor yo le digo a la gente oye en esta oportunidad no fue por el proveedor pero nosotros vamos a ponernos de inmediato a pensar si existen más proveedores si puedo generar una propuesta de mejora social al proveedor porque ¿por qué tengo que esperar que ocurra una falla nuevamente si ya sé que tengo un problema con el proveedor que me entrega productos de mala calidad no sé estos estos diagramas de Chicago es como una fotografía macro pero cada vez que ocurra una falla yo saco la fotografía de ese día y digo mira ese día fue esta esta causa pero yo me voy a quedar siempre con esa fotografía macro porque esa fotografía macro yo voy a ir haciendo mejoras mejoras de ah mira el proveedor vamos a empezar a buscar otros proveedores ah mira la mano de obra aquí parece que hay un problema de capacitaciones vamos a hacer un cursito de capacitación entonces todo eso nosotros vamos haciendo un barrido de todo esto pero es bueno saber que cuando ocurre una falla específica orientarlo a qué se debió porque aparte puede que no se dé o sea dentro de las causas y subcausas que se analizaron en la primera instancia quizás para la siguiente falla no sea nada de lo que está considerado totalmente totalmente más variando pero lo que pero lo bueno y probablemente Vicente ya no se va a dar esa falla asociada al polvo en suspensión nunca más pero profe ¿por qué? porque usted hizo cosas usted generó acciones usted mejoró el sistema de 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 hermeticidad de su de su equipo usted decidió ya que los cambios de aceite no van a ser cada mil horas sino que van a ser cada quinienta horas ¿ya? el el tengo un estudiante de ingeniería que está desarrollando un trabajo de título ¿ya? que está asociando está asociando una reparación ¿ya? una una no disculpe está desarrollando planes de acción de mejora él él desarrolló primero estos paredes todo un 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 y él determinó que en el motor era donde más fallas se repetían ¿ya? y obviamente él desarrolla las posibilidades de fallas que pueden haber ¿ya? mediante una metodología de análisis causa-raíz y esto lo están haciendo en en Comax en los Pelambres ¿ya? para dos flotas para el la flota de 933 y para la flota 934 ¿ya? y ahí el el Rodrigo lo lo que estamos generando por ejemplo hizo hizo por dos o tres meses el estudio de los aceite ¿ya? y llegaron a la conclusión de que van a desde ahora van a van a cambiar eh las condiciones las las programaciones de cambio de aceite ¿ya? se hacían cada mil horas ahora lo van a hacer cada quinienta horas eh se hizo la evaluación porque obviamente traería más gasto si si antes usaba un aceite por mil horas y yo no voy a usar cinco litros de aceite estamos hablando más de de unos doscientos litros ¿ya? eh por ende por equipo por ende el voy a tener más costo asociado al cambio de aceite porque ahora mi aceite va a durar la mitad de lo que duraba ¿pero qué gano? gano que ya no tengo esas fallas de motor que me detiene el equipo en momentos inesperados en donde tengo que ir a buscar el equipo tengo finalmente gasto cinco horas solamente entre el equipo al al taller y sin contar todos los eh problemas internos que me genera ese aceite en mal estado ¿ya? entonces ahí ya ya tomó esa opción hizo el estudio y se dio cuenta que económicamente es factible porque mejoraron los tiempos y y ténganlo claro la empresa sabe qué significa una hora una hora de producción ¿ya? eh significa más lucas y si esa lucas me 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 permite recuperar esa inversión obviamente que lo voy a tomar sí o sí ¿ya? entonces sí se se utilizan estos diagramas en la industria y sí se le hace un análisis a cabalidad a cada subcausa y ojo que él también tomó una subcausa asociada no sé si a los métodos o a los materiales ya no lo recuerdo el hace como dos semanas que me reuní con él y me había comentado y alguna de las subcausas que ellos trataron de asociar y aplicar con rotundo fracaso menos mal como lo que estaba como plan piloto y estaban evidenciando si iba a mejorar o no y lo hicieron solamente con un camión eh encontraron que no había mejora entonces yo le digo no eso igual tienes que presentarlo en tu trabajo título ¿ya? y porque necesitamos ver los fracasos y también los éxitos el fracaso es para que no se repita más y el éxito es para que eso se vaya repitiendo entonces no borrar no no borrar no borrar nada del análisis que usted haga en un diagrama de Chicago si alguien tiene una idea tómela analízela póngala en práctica contrólela si el control nos dice oye esto fue terrible listo no se hace mal pero no vaya a ser que estoy perdiendo una oportunidad de mejora y por no arriesgarme a aprobarla eh pierda pierda dinero ya muchachos como ustedes ven ahí el método de la CYM tiene tiene seis grandes palabras que son las grandes causas medio ambiente mediciones máquinas métodos mano de obra material entonces yo les voy a explicar cada una de ellas a grandes rangos porque a partir de ahí usted dice ah mira por acá puedo llevar mi idea primero están los métodos los métodos cuando la causa son los métodos aquí nos dicen que una organización una organización debe contar con métodos de trabajo bien establecidos ya tienen que ser de fácil entendimiento entonces lo contrario es una subcausa ya por ende si usted está haciendo el diagrama de Ichikawa y aquí usted pone métodos métodos en la subcausa claramente usted podría decir eh pautas pautas de mantenimiento ya ah eh pautas de mantenimiento eh no quiero decir antiguas eh obsoletas oh so no sé por qué se me pegan se me entiende nada de lo que estoy escribiendo eh acá pautas mantenimiento ¿verdad? obsoletas ¿verdad? esa es una de las subcausas ¿verdad? eh pautas de mantenimiento difíciles de visualizar ¿verdad? eh después dice además deben poseer procedimientos completos pautas de seguridad le podrían poner no existen pautas pautas de seguridad y aquí alguien me puede decir pero ¿qué tiene que ver que no existan pautas de seguridad con esta fractura del radiador? no le voy a decir mira realmente no tiene nada que ver está 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 totalmente correcto no es la causa origen pero eso ya que estás acá te serviría para poner un proceso de mejora alguna acción de mejora porque no vaya a ser que algún día cuando falle tu equipo ¿ya? y falle otra vez este radiador usted vaya y se te accidente un viejo y esa reparación del radiador que te iba a demorar seis horas ocho horas se demoró tres días porque se tuvo que hacer la investigación porque lamentablemente hubo un fallecido ¿ya? ¿y por qué? porque no había una pauta de seguridad entonces sí vayan siempre un poquito vayan y ustedes digan oye pero esto no tiene que ver ahora pero puede existir el momento en que se gire un accidente en un futuro o cualquier otra otra acción que nosotros no queramos que ocurra deben existir procedimientos alternativos en caso de que el procedimiento principal no se pueda efectuar ya ustedes tenían un plan de mantenimiento pero el equipo no se convenía se había chocado con otro y no podemos llegar por ese lado que siempre ingresamos a habrá algún otro procedimiento alternativo para hacer esa reparación etc ¿ya? realizar revisión del trabajo eh realizado de manera de velar por un ah aquí apunta que nosotros tenemos que contar tenemos que contar con un check list por ejemplo de entrega check list de entrega ¿ya? eh creo que me cambié me ahí entonces cuando dice la revisión del trabajo eh tiene que eh revisarse cuando yo entrego un trabajo de mantenimiento ¿ya? entonces lo que se hace hoy en día en esta empresa es decir llega el equipo se repara y se le entrega al operador y el operador se va no tiene que haber un una puesta en marcha previa en donde el operador ponga el equipo en ciertas condiciones para que no vaya a ser que el equipo salga y a las horas tenga que regresar ¿no? y no sé si les comentaba les comenté disculpe eh de de mi alumno que está en un en un trabajo de título en ingeniería que está visualizando eh la aplicación de una metodología que se llama TPM pero el nivel uno en donde el 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 operador ahora también se va a tener que hacer cargo de cierta manera de la parte de mantenimiento y uno diría pero profe ¿cómo el operador va va a estar haciendo actividades de mantenimiento? no, no, son actividades básicas y que son pertinentes a donde está él ¿dónde trabaja él en el equipo? eh en la cabina entonces se le está dando la responsabilidad de que el operador indique si hay problema o no en alguna en alguna parte de su cabina ¿ya? eh ¿por qué? porque les pasaba mucho ¿ya? que el equipo llegaba el equipo llegaba reparaban de manera técnica ¿eh? preparaban de manera técnica algunos componentes el viejito se iba con el camión y luego regresaba y le decía oye el aire acondicionado no sirve ¿ya? y que no sirve el aire acondicionado o el sistema de calefacción eso es detención de inmediato por parte del operador porque está en condiciones bastante severas ¿ya? bastante críticas donde trabaja puede estar a menos cincuenta grados celsius y el viejito no puede estar trabajando eso por ende tiene que tener las calefacciones correspondientes entonces eso es una una reparación urgente ¿sí? o si no el camión no puede partir no puede estar en terrenos con un sistema de climatización con falla entonces ahora se le exige a él que le indique cómo está el sistema si es que hay alguna falla si es que he sentido algún ruido si es que entonces él avisa antiguamente él llegaba dejaba el camino y se iba a descansar ahora no tiene que llenar una una pausa y considerando lo que ahí el Gustavo ha hecho eh ha mejorado pero absolutamente no eran tantas tantas fallas repetitivas por eso pero sí la eran ya eran como cinco fallas al año por eso pero ahora que se está implementando que lleva como seis meses no ha habido ninguna falla asociada a esta actividad de que el operador vuelve y diga oye esto está está fallando es una mejora total también una de las causas es la mano de obra ¿ya? aquí tenemos que decir que los que van a desarrollar las tareas los trabajadores tienen que tener la habilidad de actitud de actitud necesaria ¿ya? deben poseer los conocimientos suficientes para la labor que van a realizar ¿eh? eh los empleados los trabajadores deben estar capacitados en sus labores que van a realizar y esta debe ser constante y adecuada ¿eh? entonces profesor ¿cómo lo puedo llevar a una subcausa? es que la organización no se ha no ha desarrollado cursos de capacitación a sus trabajadores lo otro puede ser que se generó la falla porque el que fue a hacer la actividad porque ese día no había personal mandaron a el ayudante y no fue el mecánico senio ¿ya? y esa era una actividad de mantenimiento que tenía que desarrollarse por un mecánico clase A ¿eh? siempre ¿eh? tienen que sentirse motivados los trabajadores porque la desmotivación puede afectar claramente un trabajo y ponen en riesgo a todo el equipo de trabajo en la minería muchachos se enfoca mucho en la motivación del trabajo del equipo en ninguna actividad se hace ¿ya? eh sin un buen trabajo todo el equipo sin un equipo que esté conformado que sean eh todo eh de alguna manera eh se conocen se conocen desde desde que llegaron ¿ya? eh probablemente estos viejitos estos viejitos eh pasan más tiempo que con su familia entonces se generan igual lazo muy fuerte ¿ya? y y hay y hay un lazo que es el cuidar a tu compañero si si tú generas una actividad ¿ya? riesgosa tú vas a poner en riesgo no solamente a ti sino que a tu compañero ¿ya? y y cuando ocurre un un accidente fatal en la minería eh tenga claro que para todo el 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 grupo de compañeros los tienen ahí con con ayuda de psicólogo por unos dos tres meses ¿ya? porque realmente se te fue alguien muy cercano ¿ya? insisto imagínese que usted tenga que trabajar siete por siete o catorce por catorce que están estos turnos hoy en día ¿ya? pero un turno siete por siete usted trabaja siete días ¿ya? usted trabaja siete días pero un día lo usa para subir a la mina en donde se tiene que ir al 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 terminal el terminal llega al aeropuerto del aeropuerto llega al otro aeropuerto a los del aeropuerto del aeropuerto lo vas a ir a buscar un un bus que lo deja en una ciudad después de esa ciudad lo vas a buscar otro camión otro bus de acercamiento que lo lleva al campamento ahí fácilmente se le va un día ¿ya? y y es muy probable que con su colega con su amigo con el con el turno que le toca ¿ya? usted se encontró en el aeropuerto ¿ya? porque no sé los dos viven en Santiago o es más uno vive en Santiago y otro vive en Viña pero en Viña no hay aeropuerto así que se va a Santiago así que tenga claro que se va a encontrar a todo su su turno en el aeropuerto ¿ya? y es más se van casi todos en el mismo avión ¿ya? eh ahí cuando me tocó ir a a alguna faena en el norte en en Calama eh la como la tercera vez ya que subía los viejos ya me reconocían bueno profe ¿cómo está? y me iba con ellos y los viejos eran se conocían todos y ahí estaban siete días y después un día más ¿ya? para bajar que es lo mismo ¿eh? entonces finalmente están nueve días con su compañero y cinco días con la familia ¿eh? entonces se genera esa esa relación ese ese esa amistad fuerte más que un tema profesional una amistad y te lo aseguro que que si las señoras se llevan bien ¿ya? te aseguro que probablemente hasta algunos de estos días de descanso se juntan para celebrar un cumpleaños de una de la hija celebrar algún otro evento entonces hay hay ocurre 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 que cuando hay un accidente fatal que es trágico ¿ya? sobre todo sobre todo si ese accidente fatal se desarrolla en el en el trabajo ¿ya? entonces ese grupo hay que contenerlo los psicólogos lo contienen no le vamos a dar grandes tareas vamos a tener que hacer más tiempo de charla etcétera ahí los los psicólogos se moverán con eso también están los materiales ¿ya? los los materiales finalmente son los insumos ¿ya? o o las materias primas o o o los o los materiales que necesitamos para desarrollar un producto pero en nuestro caso un servicio que es el servicio de mantenimiento si yo tengo un insumo que es un componente que es un repuesto ¿ya? de muy mala calidad ¿ya? me va a provocar problemas me va a provocar problemas en la calidad en la productividad el equipo va a estar funcionando y va a estar fallando a cada instante ¿ya? ¿por qué? por culpa de este material que por la empresa por ahorrar un material de más mala calidad ¿ya? hay que hay que analizar entonces los efectos que provocan cuando nosotros cambiamos de proveedor ¿ya? y y conocer la variabilidad del material porque muchas veces cuando hablamos de variabilidad es que yo a una empresa X le digo mira necesito este tipo de material con estas condiciones con estas medidas ¿ya? de de esas medidas de las 100 veces que me han traído material ¿ya? 82 han sido así como las pedí la otra 18 han sido otras medidas entonces hay mucha variabilidad de este material que no me trae las condiciones que yo quisiera yo no quiero ser 18 veces que mi material no cumpla las especificaciones que yo como cliente las pedí entonces si no me entregan esas especificaciones que yo pedí como cliente yo como cliente tenga lo claro que vamos a buscar proveedores lo antes posible para ver si hay otro proveedor que más o menos con el mismo precio pero que me que me diga de que la calidad es esta ¿ya? y y de las 100 veces que yo pedí un material las 100 veces me llegó así como lo pedí a lo mejor a las 1000 veces 1000 veces 1000 productos que ya he comprado uno este malo y eso es claro puede pasar ¿ya? no va a ser imposible que si yo empiezo a aumentar aumentar la la compra de de este elemento es muy posible que en algún momento de la historia llegue uno a mano porque es un tema probabilidad pero ya si son por cada 100 18 son con defecto olvídate busca otro proveedor ¿ya? mañera hidráulica de mala calidad usted va a tener un sinfín va a existir todos estos proveedores pero hay varios proveedores que no nos van a dar lo lo que nosotros necesitamos ¿ya? ahora ojo con el tema de la pandemia la falta de stock se están generando compras de lo que hay nomás en el mercado y se están generando se están generando muchas fallas ¿ya? en en la minería ¿no? casi todos mis ex alumnos los viejitos que conozco se nos 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 repuestos a un equipo que está más viejito para no poner los que están comprando porque son terribles o no no duran nada ¿ya? van al cementerio me dicen y van a buscar de repente algún otro eh componente que sea o o pieza que saben que el equipo que está ahí en el cementerio lo tienen y lo usan como de huesedero las máquinas se recuerda que uno de los métodos está acá abajito máquinas ¿eh? las máquinas requieren de planes de mantenimiento preventivo y estos deben ser adecuados y actualizados ahí tiene lo contrario el antónimo que es que una subcausa de un efecto de una falla puede ser que los planes de mantenimiento no son lo adecuado pero ¿cómo no van a ser lo adecuado? pasa mucho pasa mucho que en las empresas el 2000 compraron un equipo ahí está su equipo ahí va funcionando su equipo el 2010 dieron de baja ese equipo y compraron este equipo un poquito más moderno el 2020 compraron un equipo más moderno ¿ya? pero por ABC razón cuando llegaba este equipo nuevo el viejo ni recibía el manual lo dejaba ahí porque sabían que en el sistema en el software de mantenimiento ya habían planes de mantenimiento entonces ¿para qué si ya hay planes de mantenimiento de este equipo para qué toma este manual alguien lo agarraba y se lo llevaba a hacer el fin de semana ¿ya? luego llegaba este ¿ya? pero si el mismo equipo decían ya será el mismo equipo pero son versiones diferentes ya son son probablemente hay algunos componentes y te lo aseguro componentes que tiene este que este nunca los tuvo y componentes que tuvo este que este nunca los va a tener ¿ya? entonces no porque sean la misma marca no porque sea el mismo equipo me va a servir el mismo plan de mantenimiento no sé por el plan de mantenimiento dice tiene que sacar los ocho pernos de ocho pernos y yo miro y no hay ni un perno más encima ¿ya? ojalá que hubiesen dos pero ahora vienen con otro sistema ¿ya? entonces cosas como esa ocurren ¿ya? y eso va generando fallas porque o problemas de de tiempo de reparación falló pero me está llevando mucho tiempo en reparar también analizo esa esa problemática ojo que no solamente tengo que analizar fallas puedo decir mira mi problema no es que fallen tanto sino que las reparaciones se están haciendo muy extensas entonces cuando haga mi diagrama de Ichikawa acá en el efecto voy a poner tiempo excesivo de reparación analizo eso deben identificar los recursos necesarios para producir el producto o servicio con el fin de que la máquina trabaje de forma ah es el segundo dice las máquinas deben trabajar en la capacidad étnica no realizar sobre esfuerzo obviamente es un claro ejemplo de la constante falla de los componentes casi casi en un gran porcentaje de un 50% es porque en operaciones sobrecargaron el equipo no lo trabajaron a las cargas nominales a las velocidades nominales aumentaron en en exceso y cuando sobre exiges una máquina la máquina te va a decir mira yo llego hasta aquí así que no me pidan más porque no puedo más y fallo entonces esa falla después voy y y reviso oh mira ahora falló esta máquina hidráulica que son más estas máquinas hidráulicas de tan mala calidad obvio si estoy analizando solamente la causa raíz de los materiales me voy a dar cuenta que la banquera falló otra vez por eso pero dónde está el otro análisis por ende eso es lo bueno del del diagrama de Chicago porque en ese diagrama yo no solamente voy a contemplar la calidad del material sino que voy a ver también oye el operador no habrá sobrecargado este equipo lo que usted me dice profe no es como no es como evidenciar eso hoy en día hay sistemas que te van diciendo cómo cómo están las cargas con de monitore monitoreándola constantemente déme dos segundos porque voy a estornudar y y y y pero igual profe yo creo que estos tazos están bajo también porque igual o sea digo yo bajo lo que podría decir igual el hombre es ambicioso o sea la persona es ambiciosa entonces si una vez procesaron tanto material y sacaron tanto a procesos anuales claramente la persona va a querer ir en ascenso entonces claramente van a ser van a decir chuta ya si este mes genera vocable por decir un valor 100 millones de pesos yo ahora quiero hacer 200 millones claramente van a van a pedir que se cumplan esos 200 millones pero claramente eso es como una sobrecarga y no creo que siempre haya el stock para decir chuta ya voy a traer más camiones o voy a traer quizás más elementos para poder llegar a esa a esa meta entonces claramente sí o sí voy a tener que estar sobreforzando los demás instrumentos y claramente también quizás a los mismos trabajadores como dice Vicente y por lo mismo la organización es la encargada de poner esa traba esos controles y y no sé hoy en día ningún camión del tonelaje no tiene sensores ya que me adviertan al dueño al dueño del equipo que muchas veces en la faena en otras ocasiones puede ser el fabricante porque hay fabricantes que venden mediante contrato en mar contrato grandes que que ofrecen tanto el equipo como la la producción el transporte de material hay otros contratos que dice mira yo te vendo el equipo y te doy servicio integral de mantenimiento pero tú pones los operadores y ahí le dice mira si tú nosotros como fabricantes nos damos cuenta de que tu gente sobrecargó el equipo y ocurre una falla esa falla usted corre por eso entonces hay que hacer la mandante dice ya pero tú tienes un control de eso de cuando alguien se me vaya a un viejito me vaya a sobrecargar el equipo si este equipo viene con sensores amortiguadores estos sensores nos indican la presión cuando la presión se aumenta a tal porcentaje a tal numerito significa que se sobrecargó el equipo ahí se manda una comunicación directa mediante el sistema satelital nos llega nuestra central y nosotros le informamos de inmediato quién es el que estaba manejando qué vía qué palero y qué operador de equipo de la máquina entonces los viejitos cuando se suben al camión tienen que ir con una tarjeta y en la tarjeta está toda su identificación o sea hoy en día los últimos camiones que llegaron el operador se sube el otro día estaba viendo un video de como de 20 de 3 minutos de una operadora que se subía al camión y decía miren lo moderno que son estos camiones se subía pasaba su tarjeta y el camión le hablaba y decía buenos días señora Tanto las condiciones de su equipo son estas su equipo tiene estas condiciones sé que no en todos los equipos va a ocurrir esto pero hoy en día en la gran minería no hay ningún equipo que no te diga cuando un equipo se está sobrecargando y de inmediato se llama la mandante y le dice oiga acá está el registro de la sobrecarga que tiene este viejito la empresa mandante va a hablar con el viejito y le dice oye esta cuarta vez en el mes que ocurre muchas jefes que quieren llegar al bono al bono de producción ya pero mira tenéis dos opciones llegas al bono de producción no te cortamos no hay una quinta vez no hay una quinta vez y está dentro de los mismos de los mismos contratos que se hace con los trabajadores y es el tema como dice Vicente la empresa dan bono por ejemplo los mantenedores le dan bono por alcanzar una disponibilidad pero a los operadores le dan bono por alcanzar una productividad una producción y por ende los viejitos le quieren poner no sobrecarguemos pero ellos no se dan cuenta ni ojo que antiguamente cuando un equipo fallaba tomaban al viejito y lo subían en otro equipo y el viejito se iba y sobrecargaba el otro equipo también hoy en día casi un chofer tiene un equipo y es su equipo se han dado cuenta que cuando el viejito no lo pasan por diferente equipo y falló este no si falla ese el viejito se detiene ni que esperar hasta que se repare se dan cuenta ahora los viejitos que si sobrecarga el equipo va a hacer que falle más rápidamente su equipo y en vez de haber sobrecargado con 20 toneladas más 30 toneladas más ahora va a tener su equipo detenido por 8 horas y ahora sí que no va a alcanzar ninguna producción entonces se ha ido entendiendo eso eso costó costó en su momento algunos fueron dejando la minería y y se fueron retirando y mucho dijeron no no calza acá porque ojo que la información en la minera como tú te desarrolles en la minera a en lo claro que vas a van a saber cómo te desarrollaste en la faena bcb todo lo van a saber hay hay redes ya de comunicación muy efectiva de todo índole de índole de cómo el comportamiento de una marca específica de un trabajador etcétera yo tengo he tenido muchas reuniones con los viejos de de Comax por ejemplo o con los de Anglo que ya es muy una bandante y ya hay gente que se encarga de ver cómo el 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 trabajo de de un de una persona ya cómo se va desenvolviendo en el trabajo cómo ha ido creciendo y no sé entró en Comax entró en Fini y ya los seis años la bandante viene y le ofrece trabajo y lo deja ahí como supervisor de un área más grande porque cacharon que este viejo era impecable en lo que hacía y lo contrataron se lo quitan se lo quitan ¿ya? eh imagínense que Comax y Fini tienen grandes escuelas ¿ya? técnicas ¿ya? no no reciben no reciben eh títulos profesionales porque son muy específicos en una marca y en un equipo ¿ya? y un y y el y el ministerio da da el título de técnico cuando el el técnico es más integral por por lo mismo las las carreras usted no solamente va a tener eh asignaturas de 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 cómo de cómo hacer el mantenimiento a un auto ¿ya? eh sino que también tiene matemática física inglés otra parte gestión del mantenimiento ¿ya? para que sea un poquito más integral de lo que ellos preparaban ya seguimos entonces con las mediciones ¿ya? dice se requiere tener la disponibilidad de la instrumentación entonces muchas veces la los instrumentos están pero no están calibrados ¿ya? eh muchos campañas se hacen en las eh grandes empresas campañas de calibración los equipos que tienen que ser calibrados usted va a ir a bodega y en bodega va a haber un cartelito y va a decir mira los que tengan la cintita negra ya han sido calibrados el primer semestre del 2020 ya los que tengan la cintita roja fueron calibrados el segundo semestre del 2020 y me pasan una con cintita negra obviamente yo voy a decir ojo mira aquí yo no quiero este porque no está calibrado y voy a hacer un trabajo de mucha precisión así que pásame uno con la cinta amarilla que se calibró el segundo semestre del 2021 ese necesita quizás para otras actividades que uno sea un apriete de los pernos de la escalera de alguna carcasa o una tapa ahí sí pero cuando ya son actividades que necesito precisión apriete del mismo motor ahí yo le voy a pedir un torquímetro una llave de torque que esté no calibrada porque si no puedo dejarla grande entonces no todas las empresas tienen eso y ahí se generan muchas fallas se deben establecer las características que se deben medir longitud presión temperatura y también que los trabajadores conozcan esto muchas veces a los viejitos se le mandan o el cabro nuevo se le manda a medir presiones y el viejito llega y dice jefe decía que la presión era 100 ¿cómo va a ser 100? hoy aquí dice que tenéis que medir en PCI estáis viéndolo en bar no sé y eso puede traer problemas realizar las repeticiones necesarias para medir para saber que lo que estamos midiendo está bien por ejemplo si yo voy a medir una rogosidad de un elemento yo no lo puedo quedar solamente con una medida tengo que elegir varios puntos y de todo esas muestras que esa que esa compromete como cuando uno va a medir la dureza de algún elemento lo mismo mido varios puntos y el promedio yo saco el final y finalmente como habíamos hablado anterior anteriormente se debe considerar siempre debido a que se puede debe ser una variable importante que puede influir en la calidad que es el medio ambiente ¿ya? necesito conocer los patrones medioambientales que nos pueden afectar y recordar que no solamente es el medio ambiente asociado a lo externo ¿ya? puedo estar pensando en estos microclimas que se generan en algunos sectores del equipo y para finalizar la diferencia entre un diagrama de 6M ¿ya? que está como bien ordenadito cada cosa con su lógica y cuando ocurre un incidente ¿ya? se desarrolla un diagrama de Chicago que de alguna manera es más libre ¿ya? ahí usted verá que que se le hace más sencillo que prefiere usted este me da más libertad aquí va a hablar de la seguridad diseño permiso trabajo procedimientos comunicación ¿ya? pero si yo voy a otro a otro otra grupo de trabajo otro grupo de trabajo que haya generado este análisis tenganlo claro que que van va espérame déme dos segundos ahora sí entonces como les decía algunos diagramas de Chicago va a depender qué grupo de trabajo lo va a hacer y qué causas va a haber porque si al grupo de Vicente le pido que haga el análisis de un accidente ¿ya? a lo mejor va a poner seguridad diseño comunicación y procedimiento y eso no está malo pero a lo mejor Alexander va a hacer permiso procedimiento y comunicación entonces es más libre pero a mí no me gusta mucho porque pueden escaparse algunas cositas sobre todo cuando estén analizando fallas ¿ya? con tema analizando fallas ya muchachos eh déjeme cerrar acá ya vamos a desarrollar la siguiente tarea no la tarea que aparecía acá sino que una tarea que le deje en el aula vamos a ir a verla de inmediato entonces voy a compartir vamos a compartir el aula gestión 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 entonces aquí donde dice herramientas de análisis análisis causa raíz se van acá abajo y dice tarea grupal coeficiente 2 dice la tarea grupal de análisis causa raíz entrega viernes 26 en el archivo tarea de gestión de mantención había puesto no había escrito mal entonces dije ya voy a voy a escribirlo como lo escribí no va en el documento ¿ok? encontrarán lo solicitado para este trabajo entonces uno va acá al interior y están acá abajo en el pdf ustedes van a encontrar la descripción de la tarea que es lo primero que vamos a ver ahora ¿ya? después les voy a explicar que cómo se selecciona cada uno de estos grupos ¿ok? dependiendo cómo van a quedar ustedes les puede tocar circuitos de frenos módulos de potencia sistema de ubicación estructura neumático sistema de dirección suspensión ¿ok? entonces antes vamos a explicar la tarea entonces esa tarea ese pdf es esto ¿ok? dice segunda tarea gestión del de mantención otra vez si lo escribí todo el momento así que tarea comisiente 2 fecha de entrega viernes 26 consideraciones el informe debe ser subido a la plataforma aula en formato pdf aquí es un informe ¿ok? debe tener una portada indicando nombres y apellidos ¿ok? a su grupo se le asignará un sistema de un equipo específico puedes desarrollar los supuestos que requiera su trabajo ¿ok? eh cuando hablo de los supuestos que requiera usted va a ser dueño ¿ya? de tomar la decisión si dice que su equipo está en la cordillera en en la costa en Chile en Perú en África en la luna no sé ahí ustedes toman esa decisión de decir ¿dónde está su equipo? obviamente tiene que darle un contexto ¿dónde está? ¿dónde está ubicado? ¿cómo son las condiciones? porque esa descripción le va a ayudar también a decir que cómo afectan esas condiciones ¿ok? a que ocurra una falla profe ¿de cuánto va a ser este trabajo? ¿de la invagatía de la vez anterior? así es ya gracias traten de tomar los mismos grupos que hicieron el trabajo anterior ¿verdad? y si quieren integrar a alguien más me avisan me dice profe este compañero quedó sin un grupo porque lo echaron del otro y nosotros lo queremos acogir ¿eh? aunque no se los recomiendo porque si lo echaron del otro grupo es por algo ¿eh? pero hay 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 para todo hay para todo ¿eh? entonces ¿qué se va a pedir acá? ¿ya? dice elaborar un contexto operacional de su equipo ¿qué es un contexto operacional? ¿verdad? es la identificación es la identificación ¿de dónde está su equipo? ¿dónde funciona? ¿dónde trabaja? ¿dónde opera? ¿ya? y por lo mismo ahí usted tiene que indicar la faena donde trabaja la ubicación condiciones climáticas porque recuerde que esas condiciones climáticas le podrían ayudar a decir mira gracias a estas condiciones es porque tengo esta falla ¿ya? condiciones operativas ¿no? condiciones operativas por ejemplo pueden ser eh los los kilómetros que tiene que recorrer su camión desde donde está el carguido a donde va a botar el material puede ser el chancador puede ser el botadero es bueno que también usted comprenda más o menos el 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 proceso productivo de de un de una empresa de una empresa minera porque si le toca ir a una empresa minera ténganlo por seguro que en alguna entrevista le van a hacer ya y usted conoce los procesos mineros cómo funciona eh si hay hay un hoyo no más va a decir usted no tiene que decir no hay un proceso de perforación se ponen la 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 los 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 explosivos ahí se suelta el material después entra la pala mecánica o los cargadores frontales cargan a los camiones los camiones entregan ahí al al chancador primario y dependiendo si es un proceso de óxido de sulfuro ahí va un proceso de fundición o de exiliación pero todo pasa por por chancado a arnero molino y de ahí de ese último molino se divide algunos van a tambores de aglomerado van a otros procesos dependiendo pero es bueno que comprenda más o menos esa esa ley este contexto lo deben plantear ustedes como grupo además deben indicar las características técnicas del equipo ustedes me van a decir las características técnicas que tiene el equipo deberán generar un análisis deberán generar un análisis causa-raín utilizando la metodología de lluvia de ideas determinando una falla que como grupo deberán definir y que pertenezca al sistema y equipo asignado deben generar todos los pasos vistos en clases usando además algún software para la estructura del diseño por ejemplo ahí tiene un mindomo con el que trabajamos en clase un x-mile que también está disponible de forma gratuita el vicio entre otros usted verá cuál va a utilizar por ende deben ir realizando el proceso investigativo entregando propuestas de solución explicar estas propuestas de solución y detallar las acciones preventivas y correctivas ¿se acuerdan esas banderitas verdes que yo les ponía ahí ustedes me van a tener que decir mira acá sugiero que a este viejito se le haga la intervención con un curso de capacitación a este equipo tal como lo hicimos en clase pero detallando de buena manera detallando de buena manera estas acciones eso es lo importante va a tener más puntaje obviamente cuando usted me dice usted no solamente me va a decir no aquí hay que eh generar un plan de capacitación ya esa es su propuesta pero explíquenla ¿cómo la va a hacer? ¿de qué va a tratar? ¿qué qué van a hacer los temas que van a certificar? o sea capacitar ¿usted lo quiere capacitar en qué? ¿en uso de extintores? ¿en temas de seguridad? ¿de prevención de riesgo? ¿de coach? ¿de valer? ¿o quiere hacer unos cursos más más técnicos asociados al al uso correcto de una llave de torque a una una capacitación de de aceite hidráulico etcétera siempre detallan ahí van los los puntajes ya mayores deberán realizar un diagrama en Chicago como tercer punto deberán realizar un diagrama en Chicago determinando una falla que como grupo deberán definir y que pertenezca al sistema de equipo asignado debe ser una falla diferente a la anterior o sea si en el anterior un grupo me habló de la falla ya de los frenos secos en la otra en la otra diagrama van a ser una falla del sistema de freno humo no no usar la misma falla sepa en el primero usé una falla en la bomba hidráulica y en la segunda una falla en el cilindro hidráulico pueden utilizar pueden utilizar la metodología de la CIM si es que lo requieren si es que lo desean usted verá si van a ser un inchicagua o la metodología de la CIM se deberá evaluar cada subcausa indicando la factibilidad de que ésta haya originado la falla entonces tal como les dije ahí se pueden apoyar de sus dictos buenos o una X y ahí me van diciendo por qué están dejando afuera una causa una subcausa en algún momento y por qué están dándole prioridad a otra luego de esto deben definir las acciones recomendadas de mejora para las subcausas seleccionadas recordando que las acciones preventivas y o correctivas recomendadas deben ser detalladas es bueno que cuando ustedes determinen la falla no pongan solamente falla de den una explicación de la falla la fecha de la falla porque así le ayuda para todo el desarrollo que van a ser posterior a cada uno de las dos temáticas que vamos a ver de análisis causa-reña y como como a mí me gusta desarrollar pautas de contenido como la rúbrica son los puntajes que va a tener cada cada indicación la portal el índice diez puntos objetivos de la actividad el contexto operacional que habíamos hablado en la primera pregunta para esta tarea y la presentación del equipo una lluvia de ideas bueno desarrollo de las problemáticas descripción de la investigación y el diseño de la lluvia de ideas elaboración de las propuestas de solución detalles de las acciones que ustedes van a proponer luego para el diagrama de Ichikawa desarrollo de la metodología y búsqueda de las causas y subcausas validación de la factibilidad de las subcausas elaboración de propuestas de solución detalles de estas acciones y por último observaciones conclusiones y comentarios finales ya muchachos entonces eso ustedes lo encuentran ahí hay la tarea de gestión de mantención y ahí lo van a tener antes antes de pasar a a a dividir no porque los voy a dividir para que desde ya si quieren pueden empezar a trabajar y miren les voy a compartir en el chat en el chat una una versión chat chat ahora sí mira en el chat les entrego un 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 complemento que tiene el Excel y en ese complemento es esto que aparece acá este complemento que tiene en el Excel que al abrirlo lo que le envía ahí en el chat guárdenlo ustedes pueden trabajar directamente en esto y pueden asociar algunas tareas o sea disculpen pueden desarrollar un diagrama de Chicago por ejemplo falla en correa de distribución y acá tiene hombre máquina entorno material método y medida este es el método de la CYM solamente que acá al hombre no le ponen mano de obra ponen hombre al entorno le ponen entorno no medio ambiente pero es el mismo entonces por ejemplo mal montaje como como una subcausa asociado a la mano de obra al montaje falta de capacitación ahí hay uno podría también agregarle los niveles por ejemplo el nivel de importancia lo que comentaba adelante Vicente solo que aquí como le decía Vicente van a salirle ramificaciones a esa falta de capacitación por ejemplo más que una importancia es describir que de capacitación van a salir otros defectos por ejemplo el entorno sobre o en la máquina falta de planes mantenimientos actualizados el entorno se polvo en sus y ya usted va a llenar y cuando ya esté listo usted pone acá realizar el diagrama entonces se va acá bajito a la pestaña donde dice diagrama y le queda declarado de inmediato su diagrama de Chicago ahí va a estar la falla de la correa de distribución aquí está mal montaje falta de capacitación y si hubiésemos dado a la falta de capacitación otra otra subcausa hubiese quedado acá en causas secundarias cuando le hubiese puesto el numerito acá por ejemplo a esta le damos un grado 2 lo puse 3 2 lo vuelvo a realizar y empieza un grado 2 aparece con esa flechita si pongo un grado 3 tendría que poner otro para que se conectaran de este mismo pero así se va a empezar a ramificar si es que usted le va dando un orden si tiene varios 5 los va a ir dejando acá pero acá de nuevo podría explicarme la parte en la que por ejemplo a la causa de falta de capacitación yo le le añado uno le añado uno por ejemplo usted puso falta de capacitación y y hace el análisis y se da cuenta que si ha desarrollado capacitaciones pero igual falta de capacitación pero falta una capacitación asociado a una capacitación técnica entonces a partir de esta falta de capacitación usted le agregaría desarrollar de mejor manera capacitaciones o buscar otra empresa que genere las capacitaciones porque la empresa que seleccionó la vez anterior no era la mejor para el proceso de capacitación o mejorar la asistencia de los trabajadores en la capacitación o mejorar las temáticas que van a plantearse en la capacitación ¿por qué? porque muchas veces solamente por cumplir la empresa genera capacitaciones y dicen no pues yo cumplí ya está en más las faenas mineras para que una empresa entre a una licitación le exigen que sus trabajadores estén capacitados capacitados en el último los últimos tres meses y ahí es donde las empresas empiezan con los típicos las típicas capacitaciones de de emergencia en donde los mandan a capacitar en uso de extintores que es un clásico vicente y estudiante a todos los mandan a un curso rapidito de uso de extintores que es totalmente recomendado porque es necesario que todos sepamos pero ya cuando usted ya lleva como ocho cursos de uso de extintores ya es un chiste y por ende se pierde de repente la la seriedad de lo que es la importancia de la capacitación y finalmente lo hacen para cumplir y entrar un contrato pero hubiese sido mucho mejor que hubiese sido una capacitación más técnica ahí hay un ejemplo hay varios ejemplos de de cómo poder ramificar la falta de capacitación ya ya muchachos yo a continuación voy a hacer un un par de de grupos ya eh para que ustedes se junten como grupo lo que queda de de este de esta hora ya y y empiecen a trabajar en este para que se coordinen mira tú voy a hacer esta parte yo me encargo de esto nos juntamos en tal fecha en tal momento ya entonces voy a ir eh generando un grupo ya de acuerdo a a ustedes como me vayan diciendo profe yo me junté con con este eh compañero como yo soy con él con él y con esto ahí me me va indicando y a partir de eso yo le voy a decir mira a este grupo que me acaba eh de indicar su integrante eh ustedes van a hacer el grupo A y el grupo A tiene el sistema eh electrónico eléctrico del equipo el otro tiene la estructura el otro tiene los neumáticos ya el grupo E entonces tenemos tenemos un ejemplo ya muchachos ¿quién se nota en primer lugar? nosotros ya don Vicente ¿quién sería ustedes? ¿quién Rafael Brito Rafael Brito Cristian Urrutia Cristian no está don Cristian hoy día pero de ahí se sumará a su trabajo claro Felipe Araya Felipe tampoco está don Felipe Bastián Valenzuela eh no no está el Bastián y el el Darío no están están ustedes dos en este momento ya me fallé ya no puedo llamar y ahí cuando cuando los llame y ingresen acá usted le dice que le diga al profe que son del grupo A ya ¿alguien más muchachos? tengo a don Alexander Bruno Ryan Carlos profe ¿de cuántas personas puede ser el grupo? de cinco de cinco entonces lo mismo integrante del que hicimos el primero que le mandamos eh Pierre Araya yo Gabriel Solís Gabriel Gabriel no 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 si ya estaba revisando no está ninguno de mis compañeros así que los voy a llamar Jorge Filipi ya espérame que justamente están ingresando algunos ya ya Jorge Filipi ya Jorge Castillo ya y Carlos Navarro Carlos Navarro si si está si ya tenemos los mismos cinco que estoy en el primer trabajo una consulta eh no sé si será mejor eh o sea voy a hacerme la idea de que estamos en el mejor caso pero que cada uno tome lo mismo que la otra vez o sea por ejemplo mi caso yo había sido grupo A entonces no no vale la pena que vengan a clase para que no porque si no no están viniendo muchos y ustedes tienen siempre le dan un premio a los que me siempre Carlos Navarro y Piero Araya ustedes van a hacer el grupo B ya ya profe le explico que les tocaría asociarlo al en el aula ya profe quien más está por ahí yo veo a Cristóbal nosotros profe ya con Marvin Monsalve Jeremie te vi por aquí aquí está Jeremie Aravena el Marvin Monsalve Marvin ya el Benjamín López ya y Kevin Contreras Kevin 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 pero un compañero no puede meterse por por fuerza mayor y el otro no tiene internet ya ya pero aquí el que más el grupo que más tiene si nosotros somos los mismos del trabajo pasado genial ya ¿quién más tiene el grupo por ahí Cristóbal sería Yesalet Torres ya Nicolás Aldea Nicolás Aldea ya no lo veo por acá ellos van viajando de vuelta ok entonces no se pudieron conectar ok Claudio Reynoso Claudio Reynoso si está ya ustedes comienzan entonces el trabajo porque ustedes dos están si y Cristóbal Pineda soy yo si también ya está lo tengo listo ya vamos por el ustedes son don Claudio y Cristóbal son el grupo D entonces yo soy el grupo C o no Benjamín López Jeremy la Bena Kevin y Marvin son el grupo C y falta Cristóbal Araya que es el compañero que no se puede meter porque por fuerza mayor no lo tengo claro grupo Ian ¿Quién sería su grupo? Ian Diego Subiabre Don Diego Oscar Villegas Oscar ya Cristóbal Marín ok Erick Martínez ya en este momento hay tres de cinco así que igual para que se organizen donde ya tienen ahí para organizarse bien ya y usted eh 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 don Ian Eric y Diego son el grupo E ya me faltaría a don Alexander Benjamín Bruno Brian Diego Tarola Javier Solís Juan Pablo Matías Estefan ¿Tienen ahí algún grupo? no están ahí ya entonces ellos después tendrán que hablarme cuando ya eh me vayan quedando ellos pues sí sí acá hay otro grupo ya ustedes Juan Juan Pablo V ya Emerson Yáñez ok eh Javier Solís ok él está Javier Estefan Estefan Sommer ya también está y Benjamín Jard Benjamín acá profe Benjamín estoy en mi teléfono perfecto eh ustedes serían el grupo F ya el grupo F y me quedaría entonces para desarrollar un grupo más pero ahí me van conversando cuando ya estén listos entonces muchachos aquí por grupo ustedes pueden apreciar que están divididos por ejemplo el grupo A ya que estaba eh Vicente y Rafael y cuatro tres compañeros más tienen circuito de freno el grupo B de don Carlos Navarro y Piero Araya tienen el módulo de potencia el grupo C que es Benjamín López Jeremy Aravena Kevin y Marvin tienen el sistema de lubricación ya el grupo D el grupo D Cristóbal Pineda y Claudio Reynoso tienen la estructura hay alguien me escribió en el chat parece que lo veo de inmediato el grupo E que es neumáticos y llantas está don Diego Zubiaibre Eric Martínez y Jan Soto el grupo F que es el sistema de dirección está Benjamín Jara Javier Solís y Juan Pablo Pinto y voy a ver el chat y me dicen que el Benjamín López Benjamín López donde lo tuve aquí estaba ya Benjamín López Cristóbal Araya también está ya lo veo si Cristóbal ah ya pero no está en estos momentos don Cristóbal Araya lo anotamos lo anotamos entonces muchachos voy a hacer el el la la generación de grupo ya y ustedes se empiezan a organizar para que trabajen en estos grupos ya cualquier duda me llaman lo que ustedes van a tener ahí en estos grupo A grupo B grupo C son documentos comprimidos en donde se abren más o menos cuatro PDF que describen cada una de estas unidades con todo con todo su su quehacer y ahí pueden ustedes obviamente desarrollar desarrollar el el trabajo en sí si llega un compañero y un compañero le avisa y le dice oye si entré el profe que tú eres de este grupo don Diego podríamos ser dos personas por por mientras sí 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 para que se organizen puedan trabajar para ya para ya poder tener el tema y empezar ya el trabajo ya de Simón Araya y Diego Tarola y ¿cómo fue el primer el primer nombre? ¿Don Diego? me perdí con el primer nombre con el suyo si lo tenía claro pero el segundo no ese fue el grupo ya lo voy a llevar al grupo le voy a preguntar allá vayan nomás por mientras los grupos yo pero Simón Araya y Diego Tarola gracias no había lanzado el grupo ¿qué? ¿Diego? sí profe ya hasta el momento usted está solo sí no veo a Simón no veo a Simón pero no sé si don Alexander Bruno Brian Matías o Matías no tiene no no me imagino que no tiene problema en que que nos sume también sí profe yo no tengo grupo ya don Bruno se va a ir también ahí con al grupo G ya don Diego yo tampoco yo me uno al grupo de yo me uno al Rosagado profe al Diego son suspensiones le tocó suspensión ese grupo ya profe ¿cuántos somos? son cuatro don Matías nomás me faltaría que no tiene grupo pero ahí vamos a esperar que que me que me indique ya muchachos vayan a trabajar nomás en las salas profe ahí se va a meter el Simón para ver si lo puede agregar al grupo ok ahí lo estoy haciendo pasar gracias